hola 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 yo bueno buenas tardes a todas las personas que nos están que están llegando que nos están escuchando hoy tenemos un tema súper especial la canterritura urbana compañía de la escuela literatura de alza alzaldivar es el invitado especial del día de hoy con él vamos a conversar varios temas interesantes entonces profe joan y te doy la palabra ahí está bueno joana muchas gracias tengo con el asunto de la conexión pero bueno vamos a remar hasta donde hasta donde podamos entonces como bien decías estamos con alejandro saldívar alejandro saldívar es fotógrafo es reportero porque te da con la escritura desde hace ya muchos años y él nos está acompañando desde las bueno creo que es después de la conexión nuevamente al profe pero entonces mientras tanto no sé si nos quieras contar un poquito sobre si alejandro quién eres porque te interesa mucho este tema donde se quedó explicando giovanni no vivo en la ciudad de méxico y y desde aquí me dedico a hacer fotografías y reportajes para una revista que se llama revista proceso que es una revista principalmente de política y el enfoque fotográfico que tiene es muy documental lo que la vinculación que tiene la fotografía con la literatura se aplica mucho por ejemplo al trabajo periodístico no ya hoy en día son pocos los medios que te que te aceptan solo un texto solo una serie de fotos no cada vez más hay una integración donde ambos saberes por parte de una sola persona no eso repercute de muchas maneras no eso vuelve precario el oficio o lo enriquece también con las nuevas narrativas digitales hay como muchas perspectivas desde donde ver el asunto no pero yo en lo que en lo que habíamos acordado que nos íbamos a enfocar con con giovanni y que tiene que ver con los fines literarios es acerca de la existencia de un área de estudio dentro de la fotografía que se dedica a estudiar su relación directa con la literatura y muchos de muchos de esos textos que narran esos encuentros se concentran en cómo el escritor entiende la fotografía y la incorpora la hace parte de su trabajo literario no y también yo siempre me pregunto por por esa por esa por esas personas que se dedican a escribir sobre la sobre la historia de la fotografía que también es todo un campo literario no como escribimos la historia de un medio técnico desde hace muchísimos años no y también pues eso nos deja ver un poco como como no hay una sola historia de la fotografía sino varias posibles y que todavía están por descubrirse no entonces también es importante entender que la fotografía es un medio técnico y que siempre ha estado pegado al desarrollo tecnológico y que hoy en día todos tienen una cámara en su teléfono celular lo cual potencializa que todos seamos contadores visuales de historias no incluso abre la posibilidad más allá con la con la con los vídeos no pero en esta narrativa occidental y de cómo cómo se ha formado esta historia emergente de los encuentros entre la fotografía y la literatura uno de los principales gestos es que la la fotografía es una herramienta moderna y está asociado completamente al significado del realismo no entonces hay un mundo que existe que está ahí y que es real no y que yo lo puedo extraer por medio de este aparato que es una cámara y que nos permite encuadrar fragmentos del mundo no entonces desde desde el siglo 19 los fotógrafos pues no han sido no han estado interesados a profundidad por la por la escritura no al foto del fotógrafo de iba con su gran cámara ponía su tripié tomaba la foto y en muchas veces si acordaba le ponía el lugar abajo lo marcaba en la película con un con un alfiler no la raspaba y ahí quedaba para siempre marcado el texto de esa referencia no y eso nos permite en la actualidad saber de dónde son estas fotografías no pero había casos que es la mayoría donde a las fotografías pues sólo se dejaban ahí se abandonaban se vendían en postales este había grandes agencias que compraban el material de estos fotógrafos y ellos lo vendían eliminando por completo la autoría no entonces ellos hay un gesto en la fotografía a principios del siglo 20 donde donde se ve como una entidad aislada no y con sus propios rasgos visuales por ejemplo hay una hay una enciclopedia que hace el creador de la agencia casa sola agustín casa sola se dedica a hacer una enciclopedia de ilustraciones sobre méxico no entonces él hace la historia de méxico y combina justo estos hechos históricos en texto y va poniendo ilustraciones o no que él que él iba recopilando o que él mismo este investigaba y fotografiaba no pero eso 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 cambia no los si los fotógrafos no quieren ser escritores eso dificulta por ejemplo en la actualidad a la hora de investigar los archivos fotográficos porque no hay ninguna ficha que describa al menos estos elementos básicos que quién como cuando y dónde no entonces es una función muy básica una función casi informativa de la fotografía pero que necesita eso eso es un campo de propio de la literatura no entonces este distanciamiento de la fotografía con la literatura cambia conforme va avanzando el siglo 20 no en a mediados del siglo 20 ya se empezó a apreciar la creación de los fotolibros por ejemplo que era una manera seria de expresar con imágenes de contar una historia no y ese proceso de hibridación que existe actualmente entre la fotografía y la literatura ya ahora se complementa no ya no una destaca por encima de la otra y y giovanni quería hablar también por ejemplo del caso de juan rulfo no que juan rulfo uno de los uno de los principales novelistas este iberoamericanos no practica las dos cosas practica la literatura no con este mismo afán realista de contar cómo son los pueblos campesinos después de la revolución no y cómo va narrando que como como narra este tipo de violencia no que que es una violencia vertical social no que se construye desde abajo y que y que en el campesinado siempre va a existir esta imposibilidad de rebelarse contra contra el dueño de los medios de producción no entonces me llama la atención por ejemplo y es muy particular que juan rulfo también tenga viajaba a esos lugares con su cámara de fotos y no necesitaba elaborar una narrativa sobre estas fotos sino que él a través del paisaje construye la realidad que había en ese momento no y ya luego con las voces de sus personajes que es lo que construye la narrativa de juan rulfo pues logra logra hacer imágenes con estas imágenes no porque esos personajes que no existen tampoco existen en sus fotografías no entonces hay varios libros también dentro de esta tradición de de escribir la historia de la foto no donde donde ya hay una visión más crítica sobre sobre cómo accedemos a la realidad y a lo que vemos no entonces está este libro famosísimo de Roland Barth de la cámara lúcida donde habla de la esencia de la fotografía y de la conexión de la fotografía con la realidad que era un asunto también que le interesaba a rulfo no cómo accedo a contar la realidad del otro del que está lejos del que es del pobre del subalterno al final no y otro libro que también trata de explicar cómo la fotografía se ha adaptado a nuestras vidas es el de de susan son tag no sobre la fotografía que son dos libros que están en cualquier en cualquier biblioteca no ahí ahí por ejemplo son tag nos explica cómo cómo hemos aprendido a vernos fotográficamente y ahí también hay una reflexión fotográfica a partir de una serie de retratos sobre los frics urbanos entonces ella se pregunta ella un fotógrafo puede o está haciendo bien al mostrar esto no y ahí tiene todo el debate consigo mismo pero también hay muchas obras literarias no que basan sus argumentos en el hallazgo de fotos sobre todo en relatos a través de escenas que que resultan clave en resolución de conflictos no hay por ejemplo una escena en en dostoyevsky en el idiota que el hallazgo de una fotografía permite seguir construyendo la narrativa no también en bruce no él se refiere declara su interés en la fotografía como un mecanismo para presentar para preservar el tiempo no en esta idea de la memoria y el recuerdo este también en en ulises no en las grandes obras literarias siempre hay reflexiones sobre este medio que es la fotografía pensemos por ejemplo ahora en la serie de dark no que está tan de moda esta serie de dar que lo que plantea es que la fotografía es un soporte que detiene el tiempo y es la 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 fotografía la foto los retratos de estas personas de otros pasados es lo que permite hilar lo que está sucediendo en el presente no y ese es una de las de lo que mantiene la atención narrativa dentro de esta serie dark no entonces hay estas estas prácticas no estas relaciones pues en este caso es audiovisual no pero ahí hay una autora que se llama sofical que es una fotógrafa contemporánea que está dentro del circuito del mundo del arte no ella se dedica a trabajar por ejemplo con poloster no entonces a través de una historia de poloster que además ella diseña sus libros no en este caso tiene un moño porque es un doble juego y es un poco sensual no su su autorrepresentación de ella misma también ha sido sensual no entonces ella plantea un juego con la novela leviatán de poloster donde ella a ver poloster se inspira en sofical para generar para crear un personaje no un personaje que se llama en maría entonces sofical empieza a realidad a realizar fotografías como si ella fuera el personaje de esa novela no entonces por ejemplo aquí en el fotolibro se acompaña el pequeño el pequeño fragmento de la novela donde describe quién es el personaje no entonces a partir de eso ella por ejemplo experimenta con componer la lectura original y lo que ella lo que ella percibe no y entonces en este personaje de poloster maría sofical cada día decide comer como ella es en la construcción de su personaje es un personaje obsesivo que come por un solo color todos los días entonces como decide traducirlo es sofical lo lenguaje fotográfico todos los días ella sólo come de un color no y lo fotografía entonces el lunes es naranja el martes es rojo el miércoles es blanco el jueves es verde este y hay un menú que describe el texto justo el pie de foto en este caso es el menú y cómo completa el menú de ese día no por ejemplo el sábado un menú rosa y luego también tiene estas cosas no que ya son como de el domingo conviace combinaciones de colores este y bueno y sigue avanzando no sigue avanzando a través de los fragmentos de de austere es lo que le permite elaborar su sus narrativas no hay otro este se llama se llama google game entonces aquí por ejemplo ya es la misma sofical pero ya en un ejercicio más performativo aquí por ejemplo se para en una carretera no en las en las casetas de cobro y le pregunta a las personas a dónde la llevarían no les pregunto ya dónde me llevarías y ella va anotando lo que lo que le contestan cada personaje y algunas de estas frases las pone dentro de los anuncios de la carretera no entonces por ejemplo eh te hablaría todo el tiempo no o o podríamos irnos juntos no como aquí estaba en la caseta no preguntándole a las personas y la interacción entre lo que lo que el diálogo verbal no de las personas desconocidas se vuelve social a través de la de los anuncios de advertencia no y bueno y el soporte que mantiene esto es es pura son fotos de registro no no hay una intención de hacer un encuadre este muy simétrico no es como una visión muy 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 parecida a la humana la forma en cómo vemos no a este ángulo de 35 grados que vemos no luego hay otro donde es otro performance también que se llama cuarto 20 donde ella hace una exposición y ella está acostada en la cama entonces parte de las instrucciones de esa exposición era que si que si quería que si las personas que estaban ahí sentían la necesidad de decirle algo al artista tenían que ir a la cama y susurrárselo en el oído no entonces por ejemplo este este cuarto no ella va acompañando con textos encima de las fotos lo que lo que eso significa es le da un completo sentido a sus fotos no ya no sólo estamos ante la foto de la de la flor en la cama no que nos puede generar muchísimas interpretaciones ya con este texto sofical sujeta por completo lo que es la imagen no y lo que ella quiere dar a entender entonces por ejemplo acá están aquí están las personas que están visitando la exposición y aquí está la autora y esto se documenta en una fotografía y la literatura está aquí también dentro de dentro de los recuadros en qué va en qué va contando lo que sucede en esa habitación donde hay un montón de extraños explorando explorando su obra no a mí me parece muy muy curioso lo que mencionas dentro de los distintos espacios que estado frente a temas de lectura algo claro que siempre nos han dicho sobre tema imágenes o cine o bueno dependiendo en este caso de fotografía como la fotografía también es una forma distinta de lectura y me interesa bastante como esos autores que nos muestran juegan muchísimo con los colores juegan muchísimo o sea con las cosas más pequeñas de poner una frase o en dado caso yo tuve la oportunidad de ver algunas fotografías que en un museo de mi universidad que aparte pues de la fotografía venía acompañada de olores entonces es algo interesante cómo se empieza a combinar diferentes cosas para darle una vida distinta a esa fotografía y seguir contando esas historias es algo realmente interesante lo que como estos autores que nos estás contando empiezan a jugar de una manera distinta como estamos acostumbrados de que nosotros la foto sino que te acompañan cosas distintas es algo bastante bastante interesante sí me gusta me gusta esta idea que ocupas del juego no porque al final siempre va a haber una seducción por sujetar el aparato y mirar por él no es es la la seducción del aparato técnico por completo y ahora con nuestros aparatos no todo el tiempo que tienen una cámara encendida y un micrófono prendido no también podemos jugar a contar jugar a contarnos historias y contar historias para los demás tenemos el medio técnico hiper resuelto no ya no necesitamos tomar la foto poner un rollo y a revelar no escanear después porque ahora todo se escanea no los tiempos se acortan cinco veces no tomas la foto con tu celular y el almacena se almacenan infinitamente esas fotos y nunca se utilizan entonces esa basura esa basura que hemos generado de imágenes en nuestros teléfonos nos pueden servir para contarnos a nosotros mismos tal vez lo que hacemos en un día a día si yo que pasa si cada diez minutos yo tomo una foto en mi celular y al final de la noche la recopilo todo puedo sacar de ahí un texto no puedo hacer el ejercicio de cada diez minutos voy a tomar una voy a poner una alarma y voy a tomar una foto de lo que estoy haciendo entonces una vez que ya tenemos todo el conjunto de imágenes de ese día serían no sé más de cien fotos eso nos puede propiciar puede detonar una reflexión que se puede convertir en literaria ya sea acompañando las fotos o eliminándolas también por completo no deja de haber una un sentido fotográfico de entrecruzamiento me parece muy interesante como nos cuentas esto porque me lo sé yo he visto varios vídeos que muestran como el recorrido de la vida de alguien no sé 18 años de un cumpleaños de una persona que toman las fotos y hacen un vídeo mostrando año tras año el crecimiento de esta persona y uno dice wow es muy difícil muy complejo que claramente tiene su ciencia o sea no lo va a quitar pero me interesa bastante como escribes con mira si tú te pones en la tela y decir voy a un día voy a registrar ciertos cosas que realizo y puedo de allí sacar algo que demuestre un poco quién soy o muestra una historia que quiero contar se puede hacer o sea como no es tan inalcanzable como creemos las personas y más digamos que ahora con lo que te dices con la tecnología vamos aprendiendo pues un poco más también a usarla no con tutoriales con lo que hasta con tiktoks bueno con todo lo que está ahora de moda nos ayuda un poquito a aprender entonces me parece súper interesante ese dato como nos lo cuentas y no los muestras sí también también o sea no hay que olvidar que el sistema de representación actual que vivimos nos exige hacer representarnos de la misma manera que los demás no entonces todos tienen fotos de sus zapatos en un cuadro con azulejos distintos no con coladeras y yo aspiro a hacer esa foto para para sentirme parte de ese grupo no es lo mismo que dices con estos con esta serie de retratos que van retratando la evolución del rostro en las personas no es como es como un cliché voy a ver cómo envejezco no y entonces tienes miles de cientos de personas que deciden todos los días fotografiarse frente a la cámara y hay ahí ya también los distintos hay quien lo hace en distintos escenarios no hay quien lo hace directamente frente a la cámara no pero eso es un ejercicio de autorrepresentación al final no pero esa autorrepresentación no está mediada por la libertad del sujeto que está creando las fotos sino que está sujeta a a pertenecer a una comunidad de a una comunidad de sentido en youtube no entonces lo que yo apelo es a estos ejercicios que son casi absurdos no hay que apelan sobre todo se apelan mucho este tipo de decisiones en el ámbito literario no por ejemplo caminar un kilómetro y escribir cuando termines de caminar ese kilómetro no que son casi situaciones que rayan en lo performático no este pero no por eso son inútiles a la hora de la creación porque esa es nuestra esa es nuestra realidad y esa es nuestra condición no giovanni ya nos escuchas no nos escucha no creo que todavía no pero algo que mencionas importante digamos en una clase hace algunos años a mí me colocó un ejercicio bastante interesante bueno no personal para mí fue muy interesante y fue contar un viaje de nosotros de la casa a la universidad y como varias de las personas que no se están viendo claramente es un viaje largo de acá del municipio donde vivos hasta el bogotá que es la capital de nuestro país te cuento y es muy interesante entonces era como tomar fotos y al tiempo que tomando una foto vas escribiendo cómo te sentiste qué pasó de raro qué pasó de curioso qué pasó de interesante y la recopilación tanto de la historia como de las fotos en lo personal era bueno yo lo tomé un poco más por la historia de que de acá hasta una parte del viaje eres se veía un poquito el verde se veían animales se veían diferentes y pues llegaba a la ciudad y completamente ya estaba el cemento muy pocos árboles menos animales entonces era un contraste que no personal pues nos llamó la atención pero el ejercicio como tal que era mira tu viaje haz consciente el espacio donde estás estás consciente el discurso que estás tomando digamos en un bus escucha ciertas cosas o miras a través de la ventana y ves algunas cosas y es interesante tomar en cuenta normalmente pues era un ejercicio académico pero que me llamó la atención de que nos decían toma foto toma registro haz una anotación que tiene raro ese lugar que fotografiaste y que siento que permite contar historias solo hablando de la foto solo hablando de las fotos se ve eso se ve ese cambio posee distintos registros a nivel de historia y algo importante que quería mencionar es me he dado cuenta que últimamente hay varias imágenes o fotografías rondando en la red frente a esto como tomar foto de grafitis tomar foto de otro tipo de expresión artística pero que son registrados a través de la fotografía y me parece muy interesante porque es como recopilar un poco lo que se está viendo en urbano en lo que estamos viendo en la cotidianidad lo que vemos cuando estamos caminando o pasando en un bus y que hay otro tipo de expresiones frente a nuestra vida no sé ya sea por las marchas o bueno en diferentes grafitis que encontramos en el día a día entonces tú te piensas un poco sobre esta forma de registro frente a otros artes hay algo que por ejemplo en este tipo de ejercicios siempre cuesta un poco de trabajo ¿no? o sea como sea la persona que escribe el escritor el que trata de ser literato se esconde ¿no? se enfrenta a sí mismo con la página en blanco ¿no? cosa que no sucede con la fotografía ¿no? con la fotografía uno va al encuentro con el otro ¿no? yo puedo ir muy tranquilo en el asiento de un camión tomando notas de lo que estoy escuchando ¿no? y nadie se va a dar cuenta nadie se va a percatar pero si yo saco una cámara y le tomo una foto a estas personas que están hablando voy a suspender la conversación ¿no? porque también la cámara es un objeto es un arma dispara ¿no? dispara y sustrae entonces es importante pensar en estas diferencias ¿no? para yo poder tomar una foto tengo que acudir al otro tengo que poner mi cuerpo ahí con un aparato para poder registrarlo ¿no? en la literatura yo puedo estar tímidamente sentado en la esquina del camión registrando en mi pluma lo que está sucediendo ¿no? eso son como dos diferencias ¿no? a la hora de hacer las cosas ¿no? a la hora de hacer nuestra narración ¿no? y también otra cosa que me llama la atención es lo que tú hablas de la visión periférica y de cómo las narrativas están centralizadas en las ciudades ¿no? y cómo para el centro que es la ciudad ustedes son periferia y ustedes también como periferia tienen derecho a contar cómo se vive esa marginación también porque al final es eso ¿no? las ciudades han crecido tanto los servicios se han encarecido y las ciudades se han desbordado al infinito ¿no? o sea hay proyecciones por ejemplo aquí en México que la ciudad va a abarcar hasta estados que están más de 100 kilómetros ¿no? y en toda esta proyección urbana también hay un instinto de depredación y de colapso ¿no? eso sería lo interesante ¿cómo narramos esta situación de colapso o de múltiples colapsos que estamos viviendo? y cómo la fotografía o la escritura pueden ser herramientas que nos ayuden a poder entender nuestras realidades de alguna manera ¿no? y qué mejor cada uno, cada individuo que tiene los medios para poder desarrollar sus propias narrativas ¿no? hola te escuchamos perfectamente ¿me escuchan? ahí está bueno la conexión no, la conexión pésima yo los escucho por momentos como que a veces se congela un poco pero bueno acá estamos ¿me escuchan perfectamente? sí ok, perfecto no sé si ya hablaron porque pues como estoy con estas ideas y vueltas una experiencia muy particular de un escritor que además ejerció me atrevería a decir que incluso de una manera mucho más apasionada la fotografía que la literatura en sí misma que es Juan Rulfo ¿no? Alejandro ¿qué nos puedes contar alrededor de esa relación tan particular que se gestó en Juan Rulfo alrededor del arte literario y del arte fotográfico? pues nada, les decía, les decía justo al principio que en la literatura de Juan Rulfo está este gesto de modernidad en el lenguaje y sería muy natural que Juan Rulfo experimentara con el medio fotográfico para explorar y documentar los escenarios que él estaba describiendo en sus textos y también tiene como una forma por ejemplo en Pedro Páramo ¿no? en Pedro Páramo él emplea todas estas técnicas modernas a las que nos estamos refiriendo ¿no? y eso es esa fuerza de la modernidad es lo que construye en gran parte la novela ¿no? entonces hay una forma de narración que hace Rulfo que tiene que ver con sumergirnos a un mundo angustioso que produce cada vez más tensión es una tensión que está creciendo y logra una identificación con el lector ¿no? o sea el lector lo está leyendo y está diciendo yo soy este sujeto ¿no? soy este sujeto que está buscando a mi padre porque me dijeron que vivía aquí ¿no? entonces eso o sea lo que hace Rulfo es crear fotografías en texto ¿no? invierte ese sentido mecánico de disparar y obtener el paisaje para para escribirlo, para ponerlo en un párrafo ¿no? hay un párrafo interesante que lo tengo aquí ¿de Pedro Páramo o del Llano en Llamas? de Pedro Páramo no, olvídalo está bien hay algo que se perdón, sigue no, me pregunto por qué te llama la atención esta relación en Juan Rulfo porque es de los digamos de los pocos escritores que yo conozco y sé que tiene una obra fotográfica y que se inspiró digamos mucho o que le gustó quizás un poco más y que tiene una personalidad fotográfica que de alguna manera no es que sea opuesta a la obra literaria sino que contrasta ¿no? esos paisajes muy rurales muy tradicionales digamos mexicanos ¿no? pero también muy cercanos como a la a la exploración estética directamente de la fotografía porque es muy fácil para un escritor o una escritora agarrar otro tipo de arte y pero darle toda la columna vertebral desde la literatura en cambio acá es como como que son lenguajes autónomos ¿no? independientes o sea si es parte no forma parte primordial si tú o sea por ejemplo si tú preguntas en México quién es Juan Rulfo te van a decir que es un gran novelista ¿no? no te van a decir que es un gran fotógrafo porque sus fotografías no comparten el mismo código de lo que estaba sucediendo por ejemplo dentro del fotoperiodismo en esos años ¿no? y tenemos por ejemplo el caso de Nacho López ¿no? que Nacho López era un fotógrafo que generaba situaciones ¿no? muy al estilo de Soficial pero él es previo ¿no? él tomaba tiene un gran acervo de fotografías de vida cotidiana en la Ciudad de México ¿no? y ahí ya hay ya no hay esta necesidad de escribirlo de redactar en un párrafo como lo redactaría un estridentista de los años 20 ¿no? ya no ahí la intención es captar el movimiento ¿no? de las ciudades de los transitorios este la ciudad ¿no? registrar fotográficamente la ciudad ¿no? ok bueno ahí como que la conexión sigue fallando un poco te quería preguntar si me estás escuchando por la la diferencia que hay en quizás hacer unas fotos para una crónica o hacer unas fotos para un cuento o cómo una imagen se puede convertir en cuento o cómo una imagen se convierte en crónica claro pues tú puedes leer un párrafo ¿no? hola por ejemplo en el llano en llamas ¿no? en el llano en llamas él él habla de de la muerte de un caporal ¿no? y dice sólo cuando vio su sangre dándole vueltas por la cintura dejó de moverse se asustó y trató de taparse con sus dedos el agujero que se le había hecho en las costillas por donde le salía en un chorro la cosa aquella colorada que le hacía ponerse más descolorido y allí se estuvo hasta que lo colgamos porque de otra manera hubiera tardado mucho en morirse ¿no? ¿cómo fotografiaríamos este párrafo ¿no? si hay hay una corriente dentro de la fotografía contemporánea que se dedica a hacer estos cruces ¿no? leen no sé cien años de soledad ¿no? y eso lo interpretan en fotografías ya sea yendo a los pueblos donde García Márquez hizo la historia ¿no? evocando estos paisajes que él habla ¿no? y construyen una historia en imágenes ¿no? pero sin decirnos sin ser muy explícitos ¿no? sin decirnos yo te voy a hacer la historia de cien años de soledad en fotografía ¿no? que es un poco lo que sucede cuando hacen libros a películas ¿no? que se cambian por completo los sentidos pero si hay una tendencia a explorar en las novelas nuevas creaciones fotográficas ¿no? ¿no? que más algo interesante que también pues bueno se ha conversado y que me llamó la atención de cuando nombraste la serie que es de arte ahorita sabemos que está de moda en varias partes del mundo y cuando tú los contabas y como se ve claramente casi siempre a lo largo de la serie como la fotografía siempre ha sido utilizada para darle una explicación o para que las personas comprendamos un poco más sobre este mundo complejo que intentan mostrarnos a través de la serie entonces de como la fotografía es usada para contar una historia para aclarar una historia o tal vez para cambiar un poco lo que conocemos de esa historia porque a veces uno lo lee en los comentarios o los grupos que hay en torno al tema como wow no sabía que tal personaje era ese y me parece interesante ese cambio y como la fotografía la usan en esta serie en diferentes en películas también para cambiar la perspectiva que se tiene frente a X personaje o a la historia ¿cómo crees que se logra esto? ¿cómo crees que la fotografía logra hacer estos cambios a pesar de que en toda no se veamos tres, cuatro capítulos aparece la foto y está el cambio como es muy particular que en un mundo de fake news ¿no? en esta serie en Dark la fotografía sea ese vínculo con la verdad ¿no? porque se entiende a la foto como si esto es fotografiado es que es verdad ¿no? y de ese principio parte la serie no parte de que las fotografías cuando viajan en el tiempo también se deforman ¿no? no plantea que es una falsificación en Photoshop hecha en la actualidad ¿no? es la fotografía de ese momento allá de hecho hasta los papeles que utilizan ¿no? y los álbumes la forma del marcado es de época ¿no? no utilizan por ejemplo daguerrotipos ¿no? pero por ejemplo Edgar Allan Poe ahorita volviendo a la historia de la foto ¿no? él se manda a hacer su propio daguerrotipo por ejemplo y dice que el daguerrotipo es uno de los mejores inventos de la humanidad ¿no? que es una gran ciencia y la elogia muchísimo y eso de hecho ahí es donde empiezan estas relaciones entre fotografía y literatura ¿no? gracias a Edgar Allan Poe elogia la fotografía ¿no? este pero no es verdad como algo que es verdad ¿no? algo que es cierto en ningún momento nos planteamos la falsedad de esas imágenes ¿no? es como eso me parece muy interesante o sea muy curioso porque esto pasa también con no sé digamos yo he tenido oportunidad de leer algunos libros de literatura que al momento en el que uno va solamente en la lectura uno empieza a imaginar los personajes con ciertas características físicas que tienen el cabello corto o largo y van ponen una imagen una foto un dibujo y es totalmente distinto entonces uno o sea por más de que tú lleves leyendo esa historia bastante tiempo y digas no el personaje es así ves la fotografía y ya dices bueno es como dice la fotografía claramente le das una veracidad tan impactante importante y en nuestra cultura es así y lo vemos en Instagram y con todas las redes sociales también ahorita como mi vida es la que se transmite a través de una fotografía esa es la verdad porque crees que tiene ese impacto la fotografía en nuestra vida ¿qué impacto? el impacto es que creemos o confiamos mucho más en la fotografía o sea decimos si es una foto es veraz así ha sido es una idea que ha sido construida históricamente ¿no? lo que lo que se fotografía es verdad pero hay un caso por ejemplo de uno de los inventores de fotografía que se llamaba ahorita me acuerdo el nombre ¿no? pero él inventa la fotografía inventa el daguerrotipo ¿no? pero la asociación de patentes lo ignora y le da la patente a Daguer ¿no? entonces este personaje se llamaba Hipólito Bayard ¿no? y él para demostrar el poder de la fotografía se toma una fotografía ahorcado ¿no? entonces aparece el tipo ahorcado y abajo viene un texto donde dice aquí yace el cuerpo del señor Hipólito Bayard quien este quien se ahorcó por la no me acuerdo que dice ¿no? se ahorcó esta mañana ¿no? y eso lo publican en el periódico y la gente piensa que él está muerto ¿no? pero no hay nada más falso que una fotografía o sea no todo el tiempo estamos sonriendo ¿no? este y eso es lo que se guarda por ejemplo en los árbumes de Facebook o de Instagram ¿no? ahora sucede algo también un fenómeno de autorrepresentación en Instagram donde hay una vanidad este desbordante ¿no? y todos quieren ser este el que mejor se autorrepresenta el que va el que come mejor comida el que el que va a los mejores lugares ¿no? este y hay también una serie de lugares ¿no? este Machu Picchu este las piedras estas de Medellín este Teotihuacán ¿no? como puntos puntos donde el sujeto se autorrepresenta como una persona de mundo también ¿no? entonces más que más que elaborar fotografías yo conviene reflexionar sobre el uso y la recepción que tenemos de estas mismas no podemos no puede ser que que el Instagram tenga un poder tan adictivo como cualquier otra droga ¿no? no puede ser que estemos ahí moviendo el dedo todo el tiempo este viendo imágenes de cómo la vida del otro es mejor que la mía ¿no? porque al final es en ese sentido de presunción y competencia también ¿no? y que también hay otros hay otras este otras islas ¿no? que son las islas del humor este los memes este las noticias ¿no? y todas se leen no toda no hay no hay una lectura única para esas fotografías que circulan en internet ¿no? hay como cada cada como podríamos decir cada campo semántico de imágenes ¿no? tiene una lectura ¿no? porque las mujeres suben muchas fotos en bikini ¿no? porque quieren ser como como las actrices de como como Selena Gómez ¿no? que es la que tiene más seguidores en Instagram ¿no? o o los hombres que quieren ser quieren ser como estos raperos este que aparecen promocionando marihuana en sus cuentas de Instagram ¿no? este o o mostrarse con con relojes o es un es un actualmente la foto es un medio para para exhibirse a sí mismo para para poner ahí ante el otro tu existencia ¿no? Sí algo interesante que mencionas no sé si tú conozcas un poco sobre bueno nos mencionas que actualmente ese es como el foco fuerte que tenemos socialmente de la fotografía hace algunos años o hace algunos siglos ¿cómo crees que bueno siglos pero sí hace unos años ¿cómo crees que ha ido cambiando antes? ¿cómo se concebía o cómo se utilizaba esa fotografía? Por ejemplo hay un hay un anuncio de de Kodak de 1909 donde aparece eh un hombre arreglando un un carro un coche de aquella época ¿no? mientras en una colina una mujer con un vestido movido por el viento ¿no? sostiene una cámara fotográfica y le toma una foto al marido arreglando el coche ¿no? imagínate era 1909 y nunca y no no existía esta prohibición de que no era una actividad para mujeres ¿no? es una actividad para todos ¿no? o sea hasta hay fotos donde aparecen niños este tomando fotografías no es una actividad social es una actividad que todos pueden hacer a nadie a nadie se le puede negar este que tome fotos ¿no? en tanto en tanto actividad humana entonces siempre por eso siempre he estado muy apegada al desarrollo tecnológico y cada vez hay cámaras más pequeñas y de mejor calidad y en 8K y que graban video en 360 y que vuelan en el cielo y nos permite ver nuestra dimensión en la tierra de otra manera ¿no? es estamos en un momento fotográfico que nos que nos que nos permite vernos en nuestra dimensión ¿no? si en un dron nos vemos desde arriba nos vemos pequeñitos ¿no? somos somos partículas de polvito ¿no? este eso es la reflexión que yo que yo llevaría ¿no? siempre ha sido un medio muy libre ¿no? o sea si en 1900 era una actividad que podía hacer toda la familia en el en el 2020 ¿no? este ya todos tenemos una cámara ¿no? eso es el cambio dramático ¿no? y que además se usa ahora con fines de vigilancia y de traducción en información y tal y tal ¿no? sí cierto bueno ya ya casi por ahí cerrando quisiera preguntarte cuál es la recomendación o la una frase que lees a los jóvenes quienes están viendo que después verán frente a cómo relacionar la fotografía cómo relacionarla con nuestra cotidianidad o cómo relacionarla con la literatura eso que hace que se encaje hay por ejemplo ejercicios que se pueden realizar ¿no? por ejemplo si a mí no me gusta tomar fotos ¿no? pues bueno puedo ir al árbol familiar y escudriñar ahí entre esas fotos tal vez de ahí yo pueda hacer una historia ¿no? o tal vez pueda ir con mi abuelo y preguntarle oye abuelo esta foto explícamela ¿no? y tal vez eso detone otra historia ¿no? y que son historias que pueden suceder a nivel personal ¿no? a super personal también y la otra es si tienen el medio adecuado no se preocupen por tener la cámara ¿no? la última cámara no lo vuelvan un objeto de su deseo porque con cualquier aparato con cualquier celular pueden elaborar imágenes ¿no? y si se ve pues se ve la diferencia pero no se preocupen por por esa por esas cosas técnicas que al final son cosas técnicas que si lo que les interesa es seguir este camino de narrativa les llegará ¿no? y y que no dejen tampoco de experimentar porque ese también es como uno de los de los fundamentos de la fotografía la experimentación nunca no hay una sola forma de entender la fotografía hay un montón de maneras de entenderla y y no necesariamente tienen que estar peleadas unas con las otras ¿no? sino que hay puntos donde se pueden reconciliar y tender fuentes de diálogo ¿no? ok vale muchas gracias por esas recomendaciones y por lo que nos has contado el día de hoy en este envío que sé que a varios jóvenes les interesa bastante siento que cada vez se animan mucho más los jóvenes gracias a las personas por entrar un poco más a la fotografía por conocer un poco más sobre esto agradecerte por este espacio y esperamos que próximamente podamos encontrarnos en otro igual ya con la compañía de Giovanni que el día de hoy pues no nos pudo acompañar bien por todo el tema del internet pero acá estamos entonces gracias por este espacio gracias a ustedes y que estén muy bien igualmente que estén bien hasta luego gracias a los chicos que nos estuvieron viendo en este espacio y que estén bien chao bye gracias